Hola y Rosa. Mira, yo no te lo quería decir, pero... Tiene una nueva mejor amiga. Una amiga. Va al salón con la nueva amiga. Sale a cenar... Con la nueva amiga. Y al concierto... Concierto no. Con la nueva amiga. Entonces no sacó los pies. El cuerpo entero. Tarjeta de crédito Mujer Práctica VHD. Tu nueva mejor amiga. Una evolución en diseño y beneficios que van con tu estilo de vida. 5% de devolución en boleterías y cines, fast food y salones de belleza. VHD. El futuro que quieres.